Bueno, Hortensia, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos hecho. Yo tengo 10 años haciendo esto, sacándole la pulpa a los limones, le corto la, el, vamos a decirle que el fondillito, para decirlo con cariño, y entonces le corto la cabeza, saco la pulpa, le corté la cabeza al limón también, saco la pulpa, lo pongo aquí porque Hortensia lo va a necesitar, mientras tanto Hortensia está expresando las yemas de huevo que son tres, con un cuarto taza de azúcar y dos cucharadas de harina, eso lo estoy haciendo sobre, en una paila con agua hirviendo, para que coja, que espese bien y coja este color, y entonces yo, tú puedes parar un momentico, nada más me queda uno, no, si, pues termina ahí, ya, termina ahí, que para entonces, ahora el próximo paso que vamos a hacer, es hacer un, con las tres claras que habíamos separado, la vamos a poner con un cuarto taza de azúcar, para que, hasta que se formen picos, ya esto está, porque cuando uno empieza a ver el fondo del recipiente, cuando uno quiere una crema espesa, quiere decir que ya está llegando a su punto, esto, cuando lo saquemos de aquí, que vamos a hacer, lo vamos a, a seguir batiendo fuera del fuego, hasta que más o menos coja, se enfríe un poquito, Maruchi, tú consideras que está espeso, Maruchi, déjame ver, darle así, sí, sí, ¿verdad que sí? Sí, o sea, está espeso, termina entonces, ya, ya nada más me queda, yo creo que casi podemos hacer una limonada, además, limonada, ay sí, qué rica, a mí me pueden exprimir y hacer la limonada conmigo, tú te acuerdas que hicimos una limonada con esos limones, que fue muy graciosa, porque cogimos el jugo de ese limón, de ese tipo de limón, lo, lo mezclamos con azúcar, y después le pusimos hielo, y le pusimos también agua, agua, agua de soda, y en vez de agua, para hacer una limonada diferente, ah sí, que lo hicimos con soda, sí, Hortensia, tú no necesitas eso, las tapitas, la chiquita, la de los fondillitos, entonces mira Maruchi, esto ya está espeso, yo te lo voy a dejar a ti, ahora, entonces, para que tú la sigas batiendo fuera del fuego, vamos a poner esto aquí, mira, bueno, ok, ya esto se puede apagar, esto se puede apagar, y tú la sigues batiendo, para que se refresque, mientras tanto, sí, porque en lo que se refresca eso está listo, mientras tanto, yo voy ahora a batir las claras, que ustedes saben que cuando tenemos la batidora, no se oye bien, aquí voy batiendo y batiéndola, y le voy a echar un cuarto taza de azúcar, esto parece como una maicena, sí, como una maicenita, ¿tú la probaste? de limón, no la he probado todavía, déjame ver, déjame secar esto, esto lo tengo, venga Hortensia, ¿se pone en el refrigerador eso después o no? no, no se pone en el refrigerador, pero yo pienso, que si uno lo quiere enfriar rápido, usted puede poner eso sobre una cosa con hielo, con hielo, con hielo, caliente y le va enfriando, aquí le voy a echar un cuarto taza de azúcar, hoy me ha tocado un trabajo muy fuerte, de verdad Maruchi, muy fuerte, voy a quitar eso, y miren el color que queda, tú lo puedes poner aquí para que vean el color que queda, como un cremita, aquí voy batiendo mis claras, con un poco de azúcar, déjame buscar una espátula de goma, estas claras son las que le van a dar el punto al suflé, porque se va a envolver, como cualquier otro suflé, claro, y entonces el limón, el jugo de limón, el jugo de limón, hasta que forma piso, el jugo de limón, ¿por qué tú me hiciste eso ahí? para limpiar eso ahí, yo no hubiera hecho eso, ¿por qué? porque quizás no tiene la misma consistencia, ¿está bueno? no, nunca quizás no tiene la misma consistencia, ya nosotros hemos batido, y sabe, ya se pegó azúcar de los bordes, no, ningún, ningún, sabe a una maicena con limón, y ya, mira, mira, bastante fresco, y está refrescado ya, no, no, nada refrescado, porque acuérdate que el fire conserva el calor todavía, ya yo tengo mis claras listas, si quieren, si quieren, si quieren hacer esto, mirar aquí para que vean el punto, mira, Hortensia, no está caliente, pero no está fresco, fresco, ok, yo creo que así está bien, ok, aquí yo tengo ya, mis claras batidas, entonces, mira Maruchi, lo que vamos a hacer, ahora vamos a coger, en movimientos envolventes, envolventes, exactamente, voy a ir, bueno, voy a coger esto, voy a poner una parte de esto, pero espérate, ¿dónde está mi? mira, lo voy juntando aquí, ven, acuérdense que el horno, ven, ok, no lo plate, ni nunca, ok, no, un tercio, ok, está bonito, ajá, aquí le sigo poniendo un poquito más, y yo creo que nos van a faltar limones, bueno, no lo comemos así, tú sabes que, lo que podemos hacer también, yo creo que ahí tenemos unos ramekins, de esto, quizás, si sobra algo, lo podemos poner ahí, a lo mejor se hace un suflecito, quién sabe lo que sale, o no lo comemos así, que es buenísimo, déjame mirar aquí, déjame ver, por si acaso, por si acaso sobra, mira, aquí tengo, unos pairecitos, y miramos, a ver qué tal, qué pasa, pero no te creas, bueno, los limones no son tan grandes, los limones esos que están aquí, ok, todavía tengo un poquito más de clara, yo creo que con eso es suficiente ya, eso tiene un poquito de azúcar más, o sea que le, ¿acá tú le pusiste azúcar? a las claras, le puse un cuarto taza de azúcar, a las claras de huevo, que eran tres, y a estas las yemas, que eran tres también, se le puso un cuarto taza de azúcar, recuerda que estaba dividida, y a esto se le echó, el cuarto de taza de jugo de limón, y el azúcar simplemente, huevo, azúcar, y las dos cucharadas de harina, ¿se acuerdan ahora? ¿ya entienden bien lo que hemos hecho? Para hacer, para, bueno, cuando hicimos la, como la maicenita, entonces, bueno, se ve bonito, se ve bonito, déjame ver, permiso, mira, yo voy a ir llenando, vamos a llenarlo, déjame ver, vamos a coger, y vamos a poner, ¿tú quieres una cucharita? bueno, mira, 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 pero cuando, eso se pone en el horno, eso se pone en el horno, y sube, me imagino que sí, ajá, pues, vamos a ponerlo, entonces, vamos a poner una cucharita, a ver, llénalo bien, eso sí, porque se pueden quedar huecos, sí, abajo, porque si no quedan huecos, ajá, sí, mira, ya ve con esta, ya ve, y si no, lo limpiamos un poquito, con dos, yo creo que así está bien, mira, así, mira, mira Maruchi, yo, mientras tú vas llenando eso, es un huevito, ajá, huevito amarillo, está bueno, mientras tú vas llenando esto, yo voy a coger un Pyrex, le voy a poner, una, un poquito de papel abajo, aquí tengo, espérate, espérate, vamos a poner, ah, pero ven acá, la tapita no la necesitamos, entonces, sí, eso es para servirla, ah, bueno, para la ñoñería, sí, la ñoñería, ok, entonces pongo un poco de papel, está lo bien, eso sí, entonces voy a ir poniendo, perdón, permiso, voy a ir poniendo aquí, el limón, los limones que están ya llenos, dos, decía que para ocho, pero yo creo que da para más, Mayra, o si los limones quizás eran más grandes, no sabemos, no sabemos, déjame ver lo que pasaría, lo que pasaría si llenamos uno de estos, acuérdate que crecen, o sea que, sí, que bueno, y cómo van a crecer estos más, a dónde van a ir, vamos a ver lo que pasa Mayra, vamos a ver lo que pasa, mira, aquí vamos a poner este, se ve bonito, es como una, es gracioso, lucimiento, si tienen ellos, lucidos y son, eso viene siendo un soufflé de limón, un soufflé de limón, pero presentado, en su mismo envase, en su misma, como el tío lo trajo el mundo, sí, exactamente, ok, en su forma natural, ok, entonces aquí todavía no queda otro, mira, aquí queda otro, ok, lo ponemos aquí, aquí tengo uno, y aquí queda otro todavía, falta ese, ah, que falta más, bueno, quedó otro, ok, quedan otros, bueno, yo pienso, pero ya no queda más, no queda más limón, que sacamos ahorita, ¿qué se hace con eso? tres, seis, hace una limonada, ok, entonces, nada, eso es lo que tenemos, ya, y si quieres, lo metemos ahora al horno, déjame poner otro, que mira, que yo creo que si uno, aquí no nos gusta desperdiciar nada, y hay mucha, mucha gente que le encanta comer, el director, sobre todo, que lo estoy notando, que está cogiendo como una librita, el director, el productor, bueno, pero mira, ya lo acabó, de verdad, ella hizo todo lo posible, para acabarlo, bueno, ok, vamos, ahí está, ya, vamos a meter esto, en el horno, que está, ya, aquí vamos a cerrar esto, y lo pongo aquí, a 350, y entonces, simplemente tenemos que dejar, que esto se hornee, y vamos a nuestro segundo plato, en la próxima, y vamos a la siguiente, y vamos a hacer,